Música Legalización de las drogas en Colombia ¿Estamos perdiendo la guerra contra las drogas o contra el narcotráfico? ¿Es la legalización la salida de los problemas derivados del narcotráfico? ¿O por el contrario, esos problemas aumentarían o aumentaría el consumo de las drogas si éstas se legalizan? Hasta hace un tiempo en Colombia era impensable tan siquiera hablar, al menos en público, de la posibilidad de utilizar la marihuana, por ejemplo, con fines medicinales. Pero hoy en día se está hablando inclusive de permitir la autorización del uso de este alucinógeno para fines recreativos. En nuestro país la ley permite la denominada dosis mínima, pero no solo de marihuana, sino también de cocaína y sus derivados. La dosis mínima permitida en Colombia son 20 gramos de marihuana, 1 de cocaína y 5 de hachís. Si una persona tiene en su poder una cantidad superior a la dosis mínima permitida de drogas en nuestro país, podría estar cometiendo un delito. Eso sí se demuestra que la finalidad no es el consumo personal, sino el tráfico. El narcotráfico es un negocio muy lucrativo que genera además altos índices de violencia. Los defensores de la legalización aseguran que la violencia derivada del narcotráfico podría desaparecer cuando desaparezca la prohibición. Otro asunto importante es la drogadicción. Los detractores de la legalización manifiestan que ésta aumentaría el consumo de drogas. Otros, por el contrario, sostienen que no hay ninguna evidencia que muestre que esto es cierto. En Portugal, por ejemplo, desde el año 2001 se despenalizó el consumo de todas las drogas ilícitas. El gobierno portugués asegura que su política está funcionando. Y que la despenalización ha producido importantes descensos en la sobredosis, en las infecciones por VIH y también en los delitos relacionados con las drogas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se debe abordar el tema de las drogas como un problema de salud pública o como un problema de seguridad? Ya se está dando el debate, ya se puso el tema sobre la mesa y tal vez después de la discusión y el análisis podamos encontrarle respuesta a las preguntas que nos hacíamos al principio. Muy bien, bienvenidos a este programa de opinión aquí en Telemedellín, Lina Naranjo de Legal Agro, bienvenida. Muy buenas tardes Juan Pablo y al doctor Hugo que nos acompaña. Con esa introducción que estábamos viendo de nuestro director Germán Mendoza, y quiero empezar con usted también saludando por supuesto a Hugo Gallego, médico toxicólogo. Lina, ¿la lucha contra las drogas se perdió en Colombia o se perdió en general en el mundo? Yo creo que lo que se ha perdido es la forma como se ha hecho esa lucha, como se ha ejercido esa combatividad contra el uso de las drogas. Así creo que definitivamente desde su estigmatización y su prohibición lo que se terminó logrando fue efectivamente pues mayor consumo, pero no solo mayor consumo, sobre todo aumento de los delitos, porque es que gran parte de las muertes por el tema de las drogas se deben es precisamente a esa ilicitud, al narcotráfico más inclusive que al consumo y adicionalmente no tiene mucho sentido si se mira desde los efectos que causan la salud, porque en algún momento podemos mirar otra serie de sustancias que no son ilícitas y que causan más daños. Y si uno solamente compara las cifras que dejan en muertes el uso de drogas versus el uso de alcohol, el alcohol está muy por encima de esas cifras. Entonces yo creo que lo que se ha perdido es la forma en que se ha abordado esa lucha. Cuando uno ve las cifras, por ejemplo, de Estados Unidos, yo siempre voy a, en los diferentes programas me gusta tener estos apoyos acá para basarnos en las cifras de los diferentes temas que tocamos en este programa de opinión. Cuando uno ve las cifras, por ejemplo, de Estados Unidos, 93 mil personas murieron el año pasado por abuso de drogas, por la sobredosis. Y cuando uno ve esa cifra tan alta, que además dicen es la más alta de los diferentes periodos que se han medido, Hugo, le pregunto a usted como toxicólogo, ¿esa es la solución de despenalizar todas las drogas y permitir el consumo libre y la venta de cualquier tipo de sustancia? De pronto ahora, cuando hacían la introducción el director Germán Mendoza, hablaba, por ejemplo, de Portugal. El modelo de Portugal ha sido exitoso porque simultáneamente con la despenalización vienen fuertemente unos programas de educación y de prevención. ¿Para qué? Precisamente como para ese acercamiento de alguna manera como de consumo regulado o de consumo adulto como está pretendiendo el proyecto de ley que está cursando en el Congreso. Lo llaman consumo adulto, incluso no recreativo, porque el término recreativo confunde. Hay gente que se recrea tres veces al día y otras recrean cada mes. Entonces, no es tan claro. Pero ya consumo adulto. Entonces, es como mirando. En primer lugar, como lo que mencionaba Lina, en el sentido de que, hombre, al despenalizar y todo esto, puede descartarse una problemática que es como esos grupos, esos cartelos, esos monopolios de narcotráfico y todo esto. Y procurar, a través de programas de prevención, de educación y todo eso, mirar lo que llaman consumo responsable de sustancias. Que ya hay por ahí algunos programas, incluso hay unos programas que ya, en donde hay algunos problemas importantes de drogas inyectadas, lo que llaman reducción del daño. Y reducción del daño es la gente que se inyecta tanto y que de pronto le dan algunos consumos regulados de otras sustancias, particularmente, por ejemplo, el cannabis, que lo han hecho y lo han propuesto. Eso disminuye, por ejemplo, las infecciones por VIH, las infecciones por hepatitis B, hepatitis C, porque la gente deja de reutilizar jeringas, de intercambiar, etc. Entonces, ahí es donde se plantean algunas reducciones de problemáticas de salud pública y probablemente algo relacionado con las muertes por violencia y todo esto, también pudiera incidirse de alguna manera. Ya lo otro es que cuando haya legalización de algunas de las sustancias, miren, lo que más se consume en el mundo son las sustancias lícitas. ¿Por qué? La publicidad es muy importante. Lo que más se consume es alcohol. En segundo lugar, se consume cigarrillo. En tercer lugar, se consumen, por ejemplo, hay los tranquilizantes, por ejemplo, que son de farmacéutica y son legales, también hay un consumo importante. Entonces, hay que mirar, cuando legalizan algunas otras sustancias, probablemente la parte ya publicitaria, redes sociales y todo esto, podrá incidir en algunos tipos de consumo. Ya lo que hay que mirar es la educación con respecto a cómo va a ser el acercamiento en las propuestas de lo que se llama consumo responsable de las sustancias. Justamente, uno de los temas que mucho se habla es el cacho de marihuana, que huele a marihuana y que todo esto está con tanto tabú todavía en Colombia. El tema de las sobredosis, que creo que erróneamente lo llaman así, sobredosis de marihuana, ¿es así o no es así? ¿Cómo está ese tema en Colombia en general? Porque muchas veces lo que se dice, bueno, todos los abusos son malos, por supuesto. Claro, es que todo en el cierre es malo. ¿Cómo lo ve usted de la toxicología? No, es que de la toxicología hay algo y es que la marihuana, digamos, la natural, la regular que han llamado, la pangola que han llamado las personas en la calle, de manera popular, ya primero es muy escasa porque escaló a lo que es la cripa. Y esa cripa viene con una concentración y ha sido como, digamos, manipulada para que tenga una mayor concentración de cannabinoides. Pero de ahí ya han escalado a otras, como el spice, que es mitad natural, mitad química, y ya ahora hay cannabinoides sintéticos, ya son sintetizados en laboratorio con los efectos igualitos a los cannabinoides naturales y se encuentran en la calle. Entonces, van escalando, de pronto si una persona va escalando en cantidad de consumo, puede ir subiendo a esos tipos de sustancias que pueden presentarle un riesgo para la salud. Y sobre todo, por ejemplo, de pronto no tanto muertes por ello, no, pero sí de pronto una sobredosis, una psicosis por consumo, etcétera, etcétera, dependiendo de las concentraciones. Por ejemplo, ahora hay una que está muy en consumidores pesados, que se llama WASH. Es una marihuana con cannabinoides sintéticos, en donde la concentración de cannabinoides desde el 90% es muy alta y podría presentar en un momento determinado sobredosis o cuadros clínicos agudos. Ahora, Lina, desde 1995 a la fecha, Colombia ha invertido más de 11 mil millones de dólares en la lucha contra las drogas. Usted que trabaja con las, o que asesoran legalmente a diferentes empresas que están metidas en el tema de la cannabis, ¿esta lucha ha servido algo, esta inversión ha servido de algo en general? No, la verdad considero que no, que conectándolo con lo que decía inicialmente ha estado mal enfocada. Creo que la lucha debe darse es en favor de la salud, abordarlo realmente como un tema de salud pública, que es lo que realmente es. Es decir, digamos, una visión estratégica del tema, creo que debe invitar a orientar la lucha en lo que es, y es el problema de la salud. Creo que la legalización, y no estoy en favor de la legalización de todas, porque es que no es lo mismo hablar de marihuana o de cocaína que de heroína. Es decir, el nivel de adictividad de la heroína es muy, muy superior, es de más del 90%, es decir, es casi que una persona no es capaz de decidir libremente si quiere o no quiere después de que ha iniciado ese consumo. Pero digamos que desde un punto de vista estratégico creo que es preferible. En el momento en que se legalice, se reduce la parte criminal y esos recursos que además se van a recibir por esa regulación y por esa legalización se pueden orientar al sector salud, porque es que realmente lo que tiene que ver con el consumo es un problema de salud pública. Entonces creo que ha estado muy mal enfocado. Y si usted lo mencionaba, es que todavía hay mucho tabú, es que si huele la marihuana, es que la gente se incomoda porque huele y porque no se incomodan cuando la gente consume licor, inclusive cuando públicamente se consume un cigarrillo. Yo sí quisiera aprovechar, Juan Pablo, y mencionar unas cifras para invitar a reflexionar a la audiencia. En el mundo, estas cifras son a nivel mundial, no son de Estados Unidos o de Colombia, son a nivel mundial. Las cifras nos hablan que, por ejemplo, el azúcar no es una sustancia psicoactiva, está prohibida y es una sustancia que deja 1.5 millones de muertos al año por diabetes. Tabaco, 8 millones de muertos, de los cuales 7 son directamente causados por el consumo y 1.2 millones por los no fumadores, es decir, por los fumadores pasivos. Alcohol, 3 millones de muertos. Todas las drogas ilícitas en general, y hay lícitas e ilícitas, 3 millones. Es más, me dirá si me equivoco o no el doctor Hugo, pero por lo menos la literatura lo que muestra es que la droga lícita que más muertes está dejando en el mundo es el fentanil. Entonces, sí vale la pena hacerse la reflexión si debemos insistir en esa prohibición que alimenta ese negocio ilícito y que deja grandes ganancias que no le aportan nada al Estado, que no están tributando o si se regula. Es que ya hay una experiencia muy clara con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí vale la pena y me parece muy valioso que Telemedellín esté generando este tipo de discusiones porque tenemos que hablarles. Inclusive, algo más, para la información de quienes nos ven, la marihuana no siempre ha sido ilegal. No, 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 no. Inclusive, muchos de los que nos están viendo tienen ropa hecha de una subespecie de cannabis, que es el cáñamo, pero aún la que genera efectos psicoactivos tampoco ha sido siempre prohibida. La prohibición drástica que hemos tenido empezó hace menos de 100 años y tuvo mucho que ver con un tema de racismo en Estados Unidos. Es decir, es muy importante que la gente se informe y que realmente conozca, y voy más allá, es que el cannabis es un derecho porque es que los beneficios para la salud del cannabis y si el problema es que esa prohibición ha dificultado la investigación. Es muy triste ver que a nivel de investigación de 2010 hacia atrás son muy pocas las investigaciones que se encuentran. Y si uno mira los beneficios del uso medicinal del cannabis son muy, muy amplios. Entonces, hay que liberar la discusión del tema. Y ese espectro, por eso le mencionaba el tema justamente, Lina, de lo que tiene que ver con por qué no poner todas las drogas de una vez sobre la mesa y que sean legales. Usted mencionaba un tema que tiene que ver con el fentanilo, que por supuesto hace unos días se conocieron unas imágenes en los Estados Unidos sorprendentes de un lugar que ya se conoce además como el barrio de los junkies o de los adictos a las drogas, que se veían estas personas como unos zombies allí. Para usted, doctor Hugo, el tema justamente, usted lo vería mucho más complicado, desde la política de salud pública, si no hemos podido con unas drogas poquitas, abrir todo el espectro, ¿complicaría mucho más este sistema? Es que, pero lo complica es por la falta de educación y por programas de prevención. Yo insisto mucho en eso. Porque es que, mire, cuando hay una buena, hay unos buenos programas de prevención, hay una muy buena educación, la gente sabe tomar decisiones o de pronto quienes tomen realmente una decisión personal de consumir X o Y van a tener lo que llaman consumos responsables. Por lo menos yo porque ya hay programas de consumo responsables. O sea, hay quienes le dicen, no, no, ve, yo prefiero darme dos fumaditas de marihuana y no emborracharme, por ejemplo. Sí. Sí, entonces esas personas que pronto empiezan a interiorizar y en tomar un tipo de decisiones, teniendo en cuenta todos esos elementos, habría que mirar de base también como la salud mental de las personas. Mira que ahora en pandemia se nos han aumentado mucho las crisis de sobredosis, de abuso de inocedantes, de licor, intentos de suicidio, depresiones, todo eso, porque la parte de salud mental no estaba como tan equilibrada. Entonces, mirar, yo siempre he pensado como en que a la gente le veían, hombre, el que tome la decisión de consumir una sustancia, mirar, como qué tan educado está y como que tuviera una valoración mínima desde un buitista mental o psicológico para ver qué riesgo pudiera tener y se le advirtiese. Sí. Porque es que, lo voy a decir, algunas sustancias pueden servir para algunos síntomas de algunas enfermedades como tal, pero pueden también exacerbar o profundizar algunas otras. Entonces, ahí es donde habría que evaluar eso, o sea, el riesgo-beneficio. Pero definitivamente se podrían poner todas en la mesa siempre y cuando hubiese unos buenos programas de promoción y de prevención, porque también hay algunos efectos benéficos, benéficos, vea, incluso la cocaína, por ejemplo. La hoja de coca es anestésico. A nosotros nos la venden con productos del extranjero, nos lo traen para algunas anestesias locales, a nivel otorrino, oftalmo, incluso cirugía plástica, y hay unos productos que son beneficiosos. Por ejemplo, la parte de minerales, aminoácidos que tiene la hoja de coca es riquísima, es maravillosa. Lo voy a cortar ahí en este momento para hacer una pausa en este programa de opinión, pero al regreso vamos a seguir hablando justamente de ese tema, si le parece, Hugo, Irina, porque es bien interesante y además saber por qué tantas trabas, si se puede decir de esa manera además, a este asunto de la legalización de las deudas. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en este programa de opinión. Hoy estamos hablando de la legalización de las drogas. Nos acompaña Hugo, que es además toxicólogo, Hugo Gallego, médico toxicólogo, y también está con nosotros Lina Naranjo, que hace parte de Legal Agro, una compañía para todo lo que tiene que ver con las asesorías legales a empresas que exportan cannabis. Antes de la pausa estábamos hablando de lo que sucedería si pudiésemos hablar de una legalización total de las drogas duras, pero también del cannabis en general. Y usted nos estaba mencionando justamente todo lo que está sucediendo con la cocaína y demás. No sé si quisiera continuar con esa línea. Sí, lo que yo decía es que hay algunos beneficios realmente de algunas de las sustancias. Lo que pasa es que ha habido intereses políticos y económicos en la legalización o no de algunas de las sustancias. Mira que tuvimos el licor hace más de 100 años ilegal. En los años 20 en los Estados Unidos. El tabaco fue ilegal en el siglo XVIII también. Lo que pasa es que cuando esperaban a ver la forma de cómo tributar y conseguir algunos recursos, ya lo legalizan y dicen que lo van a regular y que los programas de prevención y tal. Y mire que este tipo de sustancias sí tienen como muchos riesgos en la salud y hemos visto muchas complicaciones, mucha enfermedad y muchas muertes, como Lina lo mencionaba ahora. Entonces, creo que la legalización de esas sustancias en su momento no ha obedecido a temas de salud, ha obedecido a otros intereses. Ahora en lo de la cannabis, que se abren, por ejemplo, los beneficios terapéuticos y también la otra parte en el proyecto de ley que habla del consumo adulto, que ya sería decisión de cada persona, pero digo yo que estuviera madura mentalmente para que tome la decisión y lo pueda realizar si lo desea realizar. Justamente el tema, les estaba mencionando cuando estábamos en el corte, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el siglo XX murieron 100 millones de personas por tabaco. Y el estudio lo que está indicando además es que se esperaría que mueran mil millones de personas en el siglo XXI por esta situación. Ustedes han visto que en varios países, en Europa sobre todo, han aumentado las señales de alarma en las cajetillas y esto de acuerdo con lo que ellos dicen es que podría haber ayudado a disminuir entre un 4 y 5% el consumo. Pero ¿por qué si esta droga, como es el tabaco, que de alguna forma también genera dependencias, está allí al aire, las ventas de licor están sin ningún tipo de problema? ¿Qué es lo que está pasando entonces con las drogas como tal? ¿Dónde está la bolita de todo este tema que evita que podamos tener una legalización mucho mayor? Yo estoy 100% de acuerdo con el planteamiento de Hugo y es el tema de educación, de prevención. Es decir, yo no creo que nadie que fume, y yo fui fumadora, yo fumé 16 años, yo no fumé porque fuera legal o no fuera legal, yo fumé porque un día quise probarlo, me llamó la atención. En ese mismo orden de ideas o en esa misma línea, si nosotros miramos el número de consumidores de las sustancias ilícitas, no creo que sea la condición de ilicitud o licitud lo que los ha llevado, fue su curiosidad. Entonces yo creo que ahí el enfoque tiene que ser en educación, en prevención y en salud, porque no conozco ningún antecedente de que algo por ser prohibido haya evitado que haya sido consumido o que haya ocurrido, Juan Pablo. Es decir, hace 30 años la pena de secuestro en Colombia era muy bajita. Recuerdo que era una pena ridícula como de 10, 15 años. Aumentaron las penas, eso disminuyó el secuestro, lo mismo pasó con el homicidio, lo mismo pasó con una cantidad de delitos. Aumentar las penas o hacer una conducta prohibida no hace que el ser humano incurra menos en esa conducta. ¿Y entonces por qué los gobiernos, para hablarlo del caso de Colombia, no se han querido dar esa batalla? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que uno lo ve, y ustedes que han estudiado mucho más este tema, ¿qué es lo que pasa? Que cada cuatro años vemos que hay gobiernos, que hay promesas, pero simplemente ninguno quiere dar la batalla como tal. Pero es que ahí es donde está, es que nosotros hemos que mirar los recursos que utiliza el gobierno, por ejemplo, para combatir qué directrices siguen, de dónde vienen, qué auxilios vienen. Vienen entonces del exterior como muy dirigidos a combate a cultivos. Y hay algo muy importante, y es que cuando hay esta persecución o esta guerra frontal, hace muy lucrativo y muy atractivo el negocio, y nos destruye también mucho de nuestros bosques y se hacen muchas talas. Sí, afectaciones al medio ambiente. Entonces, mire, en una legalización, por lo menos de, hablemos de lo del cannabis, ya habría como más posibilidad de respeto de cultivos vigilados, controlados, etcétera, y se evitaría como toda esta cadena de daños a los ecosistemas y todo. ¿Por qué? Acá nosotros, los gobiernos han seguido como unas directrices de cómo han enfocado los países, y sobre todo, de pronto, como con la influencia occidental, la lucha contra el narcotráfico, y sobre todo es más, es que es más como contra el narcotráfico, no contra la droga y no como contra el narcotráfico como tal. Y fíjense que el tema del narcotráfico, varios estudios, aunque inclusive desde el Banco de la República se habían dicho varios directores como tal, que no hay una estimación clara, sin embargo, se hablaba hasta un 3% del Producto Interno Bruto de la economía colombiana, de lo que pesa el narcotráfico. ¿Por qué no quitarle ese dulce, ese caramelo a estas personas? Usted lo decía ahora muy bien, el tema impositivo. Si Colombia decidiera sola legalizar las drogas, ¿qué pasaría en el contexto internacional? Mire, ahí usted tocó un punto vital, y esto tiene un nombre, y es Estados Unidos, que incluso ha generado una dificultad con el tema del cannabis medicinal en Colombia. ¿Qué pasa? Estos son países con muy alto nivel de dependencia de cooperación internacional, y el principal cooperante de Colombia es Estados Unidos. Entonces, mientras allá no se llegue a esa legalización completa, va a ser difícil. Muy pocos países como Uruguay han tomado esa decisión. No conozco el contexto económico y político de Uruguay para saber si tienen o no tienen mucha dependencia de Estados Unidos, pero Colombia claramente lo tiene, pero creo que Estados Unidos ya lo entendió y va hacia ese punto. O sea, hay varios estados. Recordemos, este tema en Estados Unidos tiene unos ámbitos estatales y unos ámbitos federales. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, hay estados que tienen legalización total medicinal y de uso adulto recreativo. Hay otros que solo van en la medicinal. Ya hay un proyecto en la Cámara Baja de Estados Unidos para la legalización general. De hecho, la Cámara ya se pronunció al respecto y está a favor. Hay que esperar qué pasa en el Senado. Pero, Juan Pablo, el día que Estados Unidos legalice, yo no le puedo asegurar que el planeta entero, pero la gran mayoría de países de Occidente van a legalizar. Tiene lógica cuando uno, en Nueva York, cuando uno ve, por ejemplo, que estaban incentivando a las personas en Bryant Park para que usted fuera y se vacunara y le dan un porro de marihuana. Usted puede tranquilamente caminar por varias ciudades de Estados Unidos y hay un policía al lado y no pasa absolutamente nada. Pero aquí todavía está absolutamente criminalizado. ¿Dónde o quién es el capo de la droga en los Estados Unidos? Porque a alguien le tiene que llegar la distribución de las drogas de lo que estamos viendo allá. Es decir, aquí en Colombia vemos que esto se corta una cabeza y aparece inmediatamente otra. Y entonces salen con unos anuncios rimbombantes siempre los presidentes y la policía de hemos dado con el máximo cabecilla y luego aparece otro máximo nuevamente. Pero en Estados Unidos no hay este alcapone, si se quiere. ¿Qué es lo que está pasando allí? A ver, lo que pasa es que de entrada Estados Unidos y nosotros hacemos una revisión como de lo que ha sido esta historia, no encontramos grandes capos, por lo menos en lo que tiene que decirlo de alguna manera con sustancias secas. Porque tú mencionas alcapone. Alcapone era básicamente en la época de la prohibición del alcohol. Entonces creo que hoy no, creo que hoy lo que hay son una serie de intereses. O sea, en Estados Unidos hay grupos que tienen mucho poder. Por ejemplo, los grupos religiosos tienen mucho poder. Entonces creo que más que mencionar un capo o un determinado cartel, son esos grupos de poder los que de pronto se oponen. Y la verdad creo que hay mucho de ignorancia en eso o mucho de convicciones religiosas. Lo complicado es que esas convicciones religiosas imponen modos de vida a otras personas. Mire, y ojalá Hugo mencionara o profundizara un poco en ese tema. Algo que muchas personas que nos están viendo no saben, es que nosotros producimos cannabinoides. Porque es que todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide. Y por donde van las investigaciones, se están inclusive empezando a encontrar evidencias de consecuencias que estamos viviendo por la falta de esos cannabinoides externos. Porque no es que nuestro sistema solamente produzca cannabinoides. Es que tiene receptores para esos cannabinoides externos. Y el punto es que esta prohibición... Pero eso es completamente cierto. Sí, claro. Lo que pasa es que las investigaciones son muy recientes. Mire, es muy triste. Y ojalá la audiencia se acuerde de este nombre. Busquen en YouTube un documental que se llama El Científico o The Scientist. Y es la historia del doctor Mechulán. El doctor Mechulán es uno de los investigadores más grandes en el mundo de cannabis. Ese documental es como del 2007 más o menos. Y es muy triste cómo él cuenta en ese momento que ellos presentaron... Él y su equipo de investigadores presentó una investigación en 1985 donde mostraron reducciones de las convulsiones en epilepsias muy complicadas de entre el 80 y el 100%. Y cuando le hacen ese documental a él, él dice no hay más publicaciones. Entonces, la mayoría de publicaciones vienen del 2010, 2012, 2015 hacia acá. ¿Por qué? Porque esa prohibición nos ha dificultado el acceso a los usos medicinales del cannabis. Y, por ejemplo, puede también haber intereses de algunos que produzcan otro tipo de convulsivantes o medicamentos que no les interesen, por ejemplo, que salgan este tipo de publicaciones o investigaciones. O por lo menos que se retrasen, ¿cierto? Lo que dice Lina es cierto. O sea, hay un sistema endocannabinoide. Lo que pasa es que ahí es donde está. O sea, vea, el mundo y sobre todo a nosotros a nivel occidental nos están como poniendo la felicidad, la alegría con un objeto. ¿Y qué es con un objeto? Con un celular, con un carro, con este vestido, con los tenis o con alguna sustancia. Entonces, estamos dejando nosotros de realizar algunas actividades o acciones. Por ejemplo, el que hace deporte todos los días y se le vuelve un hábito y que cuando no hace deporte le hace falta. Esa persona está produciendo endorfinas, pero también está activando el sistema endocannabinoide y produciendo sus propios cannabinoides. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en una actividad muy pasiva empezamos a disminuir la producción de nuestros endocannabinoides. Por eso hay gente que siente que se da las dos fumaditas de la margarita y se siente perfecto. Claro. Porque es que encuentra receptor. Tiene déficit de los endocannabinoides porque no lo está produciendo con actividades satisfactorias o de alegría o de goce. Entonces, obviamente, encuentra una respuesta de una solución ahí. Ahí es donde le digo yo que hay que evaluar muy bien en qué posición. Porque es que hay personas que me dicen, Doc, ve, yo fumo marihuana y se me arregla el día. O fumo marihuana y se me quita la ansiedad. Y yo digo, entonces, mira, ven y miremos a ver de base qué es lo que tenés. Si tenés ansiedad, si de pronto tenés un aislamiento y obviamente la cannabis te conecta para que, digamos, que no sea, que la cannabis se te vuelva una necesidad, un medio para, sino que sea una opción, como yo te decía yo, un consumo responsable, que sea una opción, pero que no sea una necesidad para solucionarme algo. Excepto que me la formulen cuando haya una indicación medicinal, cuando haya un diagnóstico, por ejemplo, que diagnostiquemos a una persona. Y digamos, por ejemplo, cuando tú mencionas lo de convulsiones, hay lo que llama el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, que son convulsiones que no se den a nada. Y se ha visto que con los cannabinoides, sobre todo con el CBD, ceden y mejoran. Definitivamente esa persona lo que necesita es el cannabinoide. ¿Usted no tiene ningún problema con el tema de recomendar o de recetarle a alguien tratamientos? No, de hecho, yo ya hice un diplomado internacional en cannabis medicinal y yo estoy evaluando pacientes para recomendarles si son pacientes candidatos de acuerdo o con la enfermedad o con el síntoma que tengan para recomendarles el cannabis medicinal. Y ahí quiero aprovechar eso justamente porque entonces mucha gente que nos pueda estar viendo ahora dirá, claro, pero es que la van a empezar a dar para un tratamiento médico y luego le va a generar una adicción y entonces la persona va a empezar a fumar. Que eso hace parte quizá como de la conversación o del desconocimiento. Bueno, ahí hay un desconocimiento. Voy a decir, por ejemplo, ahora lo que está aprobado medicinal, está aprobado el CBD y el THC, que son dos cannabinoides. ¿Listo? El CBD, que es el que más utilizado es, que más estudios tienen, no es psicoactivo. Entonces, ese no causaría adicción en la persona, ¿cierto? El que tendría riesgo es el THC, pero se están haciendo unas... ¿Y qué es el THC? Para tener las dos, la claridad... O sea, es que le voy a decir, la planta de marihuana. La planta de marihuana tiene aproximadamente 400 sustancias y de esas 400 sustancias tiene aproximadamente 160 cannabinoides y de esos cannabinoides se están estudiando algunos medicinales. Póngale 8 o 10 más que se están identificando, que sirven como medicina. De esos 8 o 10, los más estudiados son el THC y el CBD. El que da el efecto psicoactivo es el THC. Los muchachos que son growers, cultivadores de plantas, ellos saben las variedades que pueden tener un poco más de THC. Entonces, esas pueden dar efectos psicoactivos, o sea, traba. Y pudieran dar más riesgo de adicción. Pero definitivamente el CBD, como cannabinoide, que es el más estudiado para fines medicinales, no tiene efectos psicoactivos, o sea, que no tendría riesgo de adicción. Y podría utilizarse para gran cantidad de síntomas o gran cantidad de enfermedades. Como estamos mencionando en el tipo de convulsiones, por ejemplo, se ha visto, de hecho, para espalmos musculares, para ansiedad, para dolores. Si hay tantos beneficios que tiene la marihuana o el cannabis, ¿por qué no legalizarlo todo de una vez? ¿Por qué no permitir este uso? Y creo que eso además permitiría unos ingresos importantes en impuestos para el gobierno y que luego los puedan destinar a sistemas de salud y demás. Y es decir, si lo mismo pasa con el alcohol o con el alcohol que tiene que pagar por la producción misma y demás, ¿por qué no hacerlo con esto? ¿Dónde hay...? Quiero insistir, ¿qué es lo que está pasando que no tenemos esa claridad todavía? Tabú. Pero esa es la fundamentación que tiene ahora el proyecto para pasar. O sea, están hablando de que podría ser una fuente de ingresos para el país tan importante o más importante, por ejemplo, que el café. O sea, en divisas y todo esto para la exportación. Pero además sería un motor de economía, por ejemplo, en el país. Y vendrían, entonces, como legalización de esta parte económica aunada con el desarrollo. Por ejemplo, Lina, que representa pequeños cultivadores, personas que pueden desarrollar sus pequeños cultivos y tal. O sea, organizar todo. Pero es lo que digo, debe ser muy integral, como para que haya una siembra responsable, cultivos responsables, que no se empiece a difundir como está pasando ahora, que muchas personas están produciendo o tienen maticas de cultivos y sacan, por ejemplo, extractos, sin saber, por ejemplo, las concentraciones exactas de lo que tiene. Y lo están recomendando y lo están vendiendo en tiendas naturistas, en la calle, en carreticas por ahí. Y entonces ahí le dicen, no, no, doctor, eso es bueno. Y yo, hombre, es que no te puedo decir exactamente porque no sé qué concentraciones tiene y si tiene contaminantes o no. Ahora, me interesa mucho su opinión justamente sobre el tema. Bueno, mire, yo sinceramente la explicación que le encuentro a que eso no se haya hecho son, una, la dependencia del gobierno de los Estados Unidos y dos, tabú e ignorancia. Porque es que cuando uno empieza a conocer, o sea, normalmente a lo que uno no conoce le tiene miedo, pero en la medida en que uno empieza a conocer. Es decir, es bueno que la gente sepa, el cannabis tiene una cantidad inmensa de usos medicinales e industriales, el cannabis podría llegar a ser una solución muy importante frente a la producción de plástico. Es un restaurador de suelos, el cáñamo, increíble. Pueden producirse biocombustibles, papel a nivel medicinal. Ya el doctor nos hacía la referencia a la epilepsia, Parkinson, esclerosis múltiples, enfermedades de tipo artrítico, enfermedades de tipo mental. Entonces, o sea, lo que sí se necesita, y estoy plenamente de acuerdo, que se legalice y que se le hice todo, que se legalice todo. No pido que pasemos directamente de la noche al día y que ya se legalicen todas. Además, porque es que como ha faltado investigación, es que la prohibición lo que ha generado es la dificultad de investigación. Y le voy a decir una cosa que me parece muy triste. No sé, Hugo, me complementará. Yo no conozco sino dos medicamentos de producción masiva de cannabis, que son, pues creo que los puedo mencionar, porque ni siquiera, por ejemplo, Epidiolex no existe, que yo sepa, no está en Colombia. Creo que en Colombia hay Sativex. Lo demás es a punta de las fórmulas magistrales. Entonces, ahí también la invitación a las farmacéuticas. Hugo lo mencionaba ahora. Posiblemente las grandes farmacéuticas no les interese porque ellos producen otro tipo de medicamentos. Pues si no puedes con tu enemigo, únete a él y empecemos a investigar. Pero yo no creo que haya justificación. Y es muy interesante cuando uno conoce por qué Estados Unidos en el gobierno de Nixon fue el que promovió esa prohibición total. Y ojo, ojo, es que por ejemplo el cannabis ya ha salido de la lista 1 de la Convención Internacional. Hay alguien que se está haciendo muy rico, sin lugar a dudas, con este tema. Estamos hablando, cuando se habla de Nixon, estamos hablando de los años 70 en los Estados Unidos, la lucha más en Vietnam, que empieza todo esto, el hachís, en este lugar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque Colombia ha puesto demasiados muertos ya. El narcotráfico se ha lucrado de una forma increíble en nuestro país con las drogas. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína en el mundo. Y ahí, ¿dónde están entonces las medidas? ¿Por qué Colombia no puede simplemente hoy, mañana, decir legalizamos las drogas y que de alguna forma sea el Estado quien controle o tenga estos ingresos de lo que se va a hacer la producción y la exportación a los diferentes países? Por la dependencia que tiene, básicamente, Estados Unidos. O sea, esa es la razón de fondo. Inclusive, eso ha generado dificultades para la industria del cannabis medicinal porque ha sido muy complejo que los inversionistas puedan traer las divisas. ¿Por qué? Porque los bancos en Colombia dependen de los bancos en Estados Unidos. Y como la legalización en Estados Unidos ha sido estatal, no federal, y la banca es federal en Estados Unidos, entonces los bancos aquí, a hoy, por ejemplo, en Colombia solamente tenemos, uno es un banco privado que no es de Estados Unidos y el otro es un banco público. Pues por publicidad no puedo decir los nombres. Pero esa es la situación. Entonces, por eso le digo, en el momento en que Estados Unidos legalice, realmente ahí va a haber un impacto muy grande. Y quiero retomar un poquito algo que tú mencionabas atrás. ¿Por qué? O sea, ¿qué explicación racional? No religiosa, no desde el tabú, no desde la impresión. ¿Qué explicación racional puede tener que uno se emborrache libremente y no pueda tener una experiencia psicoactiva, llámese con cannabis o con otras sustancias, saco la heroína y las que se le parezcan, pero qué explicación racional tiene eso? ¿Por qué yo sí puedo tributar por emborracharme y por qué no puedo tributar por fumarme un cigarrillo, pues, o un porro, como le quieran decir, de marihuana? No tiene razón de ser. Inclusive, ahora hacía referencia a las cifras de muertos por alcohol. Ahí estamos hablando de las cifras de muertos por la cirrosis o por, sí, no estamos hablando de los muertos en accidentes de tránsito causados por el alcohol, ni mucho menos de circunstancias violentas, porque entre otras cosas es mucho más fácil ver un borracho violento que una persona bajo el influjo de la marihuana que se torne violenta. Entonces, Juan Pablo, realmente ahí lo que hay es mucha ignorancia y mucho tabú. Vamos a hacer una pausa para continuar ya el tercer y último bloque de este programa que estamos hablando justamente en este programa de opinión sobre la legalización de las drogas. Una pausa pequeñita. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en este programa de opinión. Estamos hablando con Hugo Gallego, toxicólogo, y con línea naranjo de Legal Agro sobre la legalización de las drogas. Un tema bastante polémico que, por supuesto, tiene muchísimo de largo y de ancho. Alguien podría estar diciendo, bueno, pero es que esta gente allá quiere simplemente que se legalicen las drogas y esto va a generar el colapso de una nación y esto va a hacer que todo el mundo se vuelva un drogadicto y entonces esto va a ser de lo peor. Y ustedes al principio mencionaban los casos, el de Alemania. Por ejemplo, en Alemania tienen instalados unos lugares seguros donde la gente puede ir, se pincha heroína o algún producto de estos y simplemente se evita cualquier tipo de contagio de otras enfermedades a través del uso compartido de las seringas. Y en Países Bajos también ha sucedido esta situación. Y uno no ve que esas naciones se hayan destruido o uno los ve vueltos locos por todas partes. Bueno, esos son otros programas, esos son los programas de reducción del daño que hablábamos ahora en otro segmento de disminuir algunos riesgos de salud pública. Entonces, lo que pasa es que esos programas son muy costosos. Habría que tener buenos recursos para acceder a ellos. O sea, ellos lo han llamado narcosalas o salas de consumo regulado o de consumo limpio porque les regalan kit de jeringa, algodón, alcohol para que se inyecten, les reciben ahí. Obviamente tienen profesionales de psicología, de trabajo social, como para disuadirlos de que entren a programas libres de drogas o que se cuiden, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Lo que pasa es que son programas que para el sistema de salud es costoso. Y han sido programas costosos porque han existido en los países, pero, por ejemplo, mire, en Francia también existieron y los cerraron por cuestiones de presupuesto. En España pasó lo mismo. Los tenían y también cerraron por cuestiones de presupuesto. Son costosos, pero son programas de reducción del daño y son válidos para eso. Es cuando hay unas alertas de salud pública en donde hay enfermedades tan graves que todavía hay que tratar de minimizarlas. Y se minimizan con un consumo limpio, con tal cosa. Pero definitivamente debería uno acompañar con un equipo profesional interdisciplinario para disuadirlo a estar a un programa libre de drogas o alguna otra alternativa que tenga menor riesgo para la persona. Cuando uno ve unas cifras que estaba leyendo hace poco, en 2001, cuando llegó la invasión de Estados Unidos y de sus aliados a Afganistán, había unas 74 mil hectáreas de amapola. Hoy la cifra supera las 300 mil hectáreas. ¿Dónde está la bolita de esto? Además, porque ellos producen el opio que llega a gran parte de Europa y a Asia, por ejemplo. Y por supuesto. Y entonces uno dice, pero y con la presencia y con toda la artillería por demás y toda la tecnología, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que ha pasado? Y además, digamos, traigo ese ejemplo que me parece muy importante, pero también, ¿qué ha pasado con Colombia? Además, el tema del Plan Colombia en su momento y ahora mismo con todo lo que estamos viviendo, porque solo vemos muchos muertos, pero la droga sigue saliendo. ¿Quién quiere mejor de usted con el tema? A ver, hacer una afirmación muy precisa sobre el contexto de Afganistán es complejo porque es un contexto un poco más ajeno para nosotros. Pero yo ahí le traslado ese planteamiento, esa duda que tú planteas o que tú formulas a la audiencia. ¿Qué relación puede haber entre la invasión, llegada, intervención de Estados Unidos, en Afganistán, para que el cultivo se dispare de esa forma? Es decir, yo por lo menos no tengo una respuesta exacta, pero a mí sí me genera muchas dudas. Lo que pasa es que uno sin información muy precisa, muy exacta, es ese complejo y hasta atrevido a hacer afirmaciones. En el caso colombiano, eso, y tú hacías referencia al Plan Colombia y me recuerda una noticia justamente de hoy, y es que en este momento en Estados Unidos se está tramitando en la Cámara Baja, Cámara de Representantes, un proyecto para impedir que sus recursos se vayan a la fumigación de la coca, a la dotación de armas. Entonces, yo creo que aquí es momento también de que nuestros gobernantes se vayan sintonizando y estar viviendo en función de un pasado. Es decir, ¿para dónde van las cosas? ¿Qué está pasando? Hay que saber hacer una lectura oportuna. Entonces, yo creo que esa sí es la invitación, pero la pregunta puntual del caso de Afganistán me parece muy complejo, pero por lo menos a mí sí me genera muchas inquietudes lo que pasa. Y digamos que sí tengo teorías, pero me parece un poco atrevido a hacerlas. Pero vale la pena recordarle a la opinión qué pasó en la guerra de Vietnam, qué tanto consumo de opiáceos había en el mundo antes de la guerra de Vietnam y qué pasó. ¿Cuándo llegó, por ejemplo, eso a Colombia? Cuando empezaron a venir los soldados estadounidenses y se disparó la bonanza marimbera y empezó también a ingresar los opiáceos al territorio. Entonces, ahí hay una relación. Lo que pasa es que, Juan Pablo, es que históricamente uno debe mirar como la presencia de las sustancias en algunos momentos del desarrollo del mundo. ¿Por qué? Porque se podría revisar, por ejemplo, la gran cantidad de consumo de opiáceos en el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y era patrocinado por los mismos, alta cúpula para que ellos fueran al frente de guerra. Y lo mismo ha parado con otros ejércitos, por ejemplo, con las metanfetaminas y las anfetaminas, por ejemplo. Entonces, ha habido interés, por eso le digo yo, hay intereses, o militares, o económicos, o políticos. Entonces, ellos se hacen de la vista gorda, o en fin. Y en Afganistán, precisamente, mire, en los ejércitos, yo tuve la posibilidad de atender personas que estuvieron allá en el Army de los Estados Unidos allá y allá ellos les permitían el consumo de algunas sustancias siempre y cuando fueran a combatir. O sea, se hacían los de la vista gorda para ellos, o sea, hay intereses. Pero para pasar, hablar nuevamente de las drogas duras y esto que hemos venido hablando, yo sí quisiera insistir con esto, es decir, ¿cuánto dinero han dejado o han dejado de recibir los gobiernos en Colombia? Nuestro país, ¿cuánto dinero han dejado de recibir al no legalizar? Es decir, creo que hay mucho dinero que se podría haber recibido para ayudar en todo el tema de la salud pública si se hubiera legalizado. Eso, ¿cómo lo están viendo ustedes? Sobre todo, Elina, que usted que trabaja con los productores, los pequeños productores en el país. Y además, ¿qué le dicen ellos a ustedes? ¿Se sienten maniatados a veces o no? ¿Cómo están viendo ellos este panorama? Bueno, a ver, en cuanto a las cifras dejadas de percibir, no tengo una cifra exacta, entre otras cosas, porque por la misma ilicitud del negocio no es tan fácil establecer cifras, cuánto se ha dejado de percibir por marihuana, por cocaína, por opiáceos, no es tan fácil, pero sí son cifras muy altas. De la industria, ya entrando a la industria del cannabis con fines medicinales e industriales, hay unas estimaciones muy importantes al punto que el mismo gobierno dice que podría llegar a convertirse en el primer renglón, superando inclusive a la industria cafetera. Entonces, si eso mismo se aplicara a otras, pero realmente la industria sí necesita, este año pues tuvimos un hito importante, como fue la expedición del decreto 811, que ya autorizó la exportación de flor seca. Es muy importante, pero se necesita mucho más. En este momento estamos esperando la reglamentación de ese decreto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de cupos, porque no es lo mismo producir, la norma habla de cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo, en el lenguaje las personas que están en la industria todo el tiempo hablan de THC y CBD, no es lo mismo para usted producir un cannabis que sea fundamentalmente no psicoactivo, no tiene que pedir autorización de cupos. Tiene que sacar la licencia, por supuesto, pero no necesita cupos. En el caso de los psicoactivos, sí, además de la licencia, necesita unos cupos. Pero la complejidad, discúlpame, va mucho más allá. Necesitamos que la banca también tenga un papel mucho más activo. Necesitamos que las compañías de seguros también pierdan el miedo y empiecen a asegurar este tipo de proyectos. Y, por sobre todo, necesitamos mucha investigación, porque esta industria, a punta de fórmulas magistrales, nunca va a generar los réditos que se están esperando. Se nos está acabando el tiempo ya en este programa de opinión, pero, Hugo, como se lo estaba mencionando anteriormente, ¿será que el temor está en que, si legalizamos todo, esto va a disparar el nivel de adictos, el número de adictos va a disparar por el hecho de tener eso? ¿Esto está completamente proporcional? Si ponemos la legalización de todo, ¿entonces van a aumentar los adictos? No, no. Lo que yo mencionaba ahora, yo creo reiterarlo como para ir redondeando, y es que no. Se están aumentando las conductas de consumo, porque mire que las adicciones no químicas han aumentado también. Adicción a tecnología, a juego, a una cantidad de cosas. Entonces, mire, son las conductas de los sujetos, no las sustancias. Entonces, por un lado, el temor no va por ese lado. Y lo otro es que también nos están invadiendo una cantidad de drogas de diseño, químicas, sintetizadas en laboratorio, que esas pueden tener también más riesgos para la salud, y porque no sabemos incluso qué están mezclando y todo eso, lo que es el TUSI y todas esas cosas, que eso es una mezcla impresionante de cantidad de adulterantes y sustancias. Entonces, yo creo que el tema fundamental es, con los buenos programas de promoción y prevención en salud y en salud mental y educación, las personas podrían, digamos, estar preparadas para que tomen las decisiones que quieran, desde el punto de vista económico, político, como quieran, porque se mueven muchos intereses, que lo ha mencionado Lina, pues para que miren ya en este tipo de decisiones y políticamente que van analizando todos sus alcances, desde ese punto de vista, como en la economía, para que tomen la decisión de las legalizaciones de las sustancias. Y mientras tanto, Colombia continúa desafortunadamente como en una vorágine, y como dicen algunos por ahí, como un perrito que trata de morderse la cola y nunca llega a ningún puerto seguro, además. Hugo Gallego, toxicólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa de opinión. Muchísimas gracias, Juan Pablo, a ustedes por la invitación. Lina Naranjo, de Legal Agro, muchas gracias también por todas las luces que nos han entregado sobre este tema. Juan Pablo, muchas gracias. Y a la audiencia, ¿qué les digo? Infórmense. Es, o sea, tomar decisiones informadas y formarse un criterio informado. Se nos acabó el tiempo en este programa de opinión. Como siempre, aquí en Telemedellín hay espacio para opinar, para hablar de estos diferentes temas, y esa es la idea en este programa de opinión. A ustedes muchísimas gracias, como siempre, que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!